Juntos se abrazan En una danza bailando con delicadeza La miro de arriba hacia abajo y no sé qué me pasa Quiero rendirme a sus pies y hacerla mi princesa Sepa usted que por su culpa no como ni duermo Me la paso todos los días enfermo Únicamente pensando en usted Solo quiero que sepa usted Que por su culpa no como ni duermo Me la paso todos los días enfermo Únicamente pensando en usted Es que tiene algo que me pone mal Y que a veces me hace alucinar Algo que no sé lo que me pasa Que quiero llevármela pa' casa conmigo Sepa usted que por su culpa no como ni duermo De verla a mí me da un atache de corazón Pierdo la razón y me siento enfermo a la vez Sepa usted diga pues Por su culpa no como ni duermo La cosa se me ha hecho difícil Usted es la bici que en verdad me gusta Y se sigue dando su puesto Sepa usted que por su culpa no como ni duermo El frío de la soledad es eterno Las noches de verano son invierno Por culpa no como ni duermo Eso digo yo Tengo que decirle a qué Que si no la tengo creo que voy a enloquecer No me voy para su casa Obviamente a mí Ay no dejo de pensar Ya no sé más qué hacer Entonces se me quedo pegar Como una melodía Esperándola que se decida No me voy para su casa Saba que no es una ciencia Ni mucho menos filosofía Usted se me quedo playando Como una melodía Con una musiquita que se queda así como la mía No me voy para su casa No me voy para su casa Usted se viene a la mía No me voy para su casa ¡Gracias!